Estimados amigos, buenas tardes. Hace un par de días, Reporte Índigo publicó una nota informativa en donde refiere que las guerrillas estarían detrás de los grupos de autodefensa ahí en el estado de Michoacán. Detrás de la desestabilización social que encara el estado de Michoacán podrían estar diversas células de grupos guerrilleros como el EPR, Ejército Popular Revolucionario, el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como grupos radicales del movimiento local indigenista denominado Nación Purépecha. De acuerdo con informes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, refiere Reporte Índigo, esos grupos podrían ser los coordinadores de la organización que mantiene en pie la resistencia que realizan algunos grupos de autodefensa, principalmente en la zona sur del estado. Esta es la primera ocasión en que, en la lectura de la situación social de Michoacán, el gobierno federal considera la presencia de células de grupos guerrilleros, sin pasar por alto de que detrás de las movilizaciones de autodefensas se encuentren también los intereses de cárteles internacionales de la droga como los de Cali y Medellín que han tenido presencia en Michoacán desde 1974 cuando se aperturó el puerto de Lázaro Cárdenas. En la lógica oficial, la presencia de células guerrilleras detrás de la organización de algunas autodefensas es lo que ha generado que los grupos de civiles armados ahora hayan evolucionado a un pensamiento político que, aparejado a la necesidad de seguridad en su comunidad, lleva la intención de alcanzar la autonomía política, social y económica de cada región. El CISEN ha detectado al menos tres grupos paramilitares en la zona del Bajío Michoacano, entre las localidades de Zacapú y Puruandiro, los que han sido ubicados como células del movimiento guerrillero, ejército popular revolucionario, que desde 1995 mantiene presencia en esa parte del Estado. Agradecemos mucho al señor Jorge Vázquez Valencia, vocero de los grupos de autodefensa legítimos de Michoacán por concedernos esta entrevista. Señor Vázquez, buenas tardes. ¿Las guerrillas, el EZLN, el ejército popular revolucionario, grupos radicales y hasta cárteles del narcotráfico colombianos están detrás de los grupos de autodefensa ahí en Michoacán? Pues no, no, Priscila. Leí una nota donde el CISEN acusa a diferentes grupos armados o subversivos, o como les dé la gana a ellos llamarles, de estar detrás de los movimientos de autodefensa. Mira, para que se aclare, aunque yo lo he dicho en otra ocasión, nosotros como grupos de autodefensa realmente no tenemos una organización a nivel estatal, ni mucho menos. Los grupos de autodefensa legítimos nos atamos o nos unimos al acuerdo de que cada quien era responsable de cuidar su comunidad, su municipio, y nada tenía que ver en los municipios aledaños. Por eso, que nos quieran poner como un grupo organizado a nivel estatal y con nexos, con diferentes grupos, que yo no te descarto que en un momento dado, si fuera verdad que existen y todo eso, pues nos uniéramos en una lucha común, en un objetivo común, porque ellos están buscando la liberación del país y nosotros también. Pero te digo, de que exista sí un grupo, una organización a nivel estatal, el cual, diríamos, de forma organizada, planificada o como sea, estuviese en unión o en tratos con estos otros grupos, pues la verdad es totalmente falso. No te puedo decir nada de la organización esa que creó el comisionado Castillo, que terminó llamando Fuerza Rural, que los líderes, los cabecillas de ese movimiento de Castillo, sea por ignorancia, sea a sabiendas de lo que sucede, y que estén en un momento dado pasando la información de ese tipo para que la opinión pública, pues nos vea con malos ojos. Pero ahí no puedo yo decirte nada, porque ese es un grupo delincuencial armado por el comisionado Castillo. Señor Jorge Vázquez, en esta nota publicada por Reporte Índigo hace un par de días, también menciona que la desestabilización social de Michoacán ha sido atribuida a algunos grupos radicales de esta organización local proindígenas Nación Purépecha. A esta organización se le atribuye la influencia ideológica y de las autodefensas de los pueblos de la zona meseta, en la parte central del estado, donde actualmente movilizan por lo menos cinco grupos de indígenas armados, quienes promueven la organización de las comunidades para alcanzar su autonomía, siguiendo el ejemplo de Cherán. Pues mira, en la zona de la meseta, tomando principalmente Cherán, ahí jamás hubo autodefensas, ahí hubo ronda comunitaria, de acuerdo a sus usos y costumbres, o policía comunitaria, como le dicen otras personas. Si ellos influyeron o no influyeron en la meseta tarasca, pues es algo difícil de saber, solamente preguntándole a alguien ahí en la meseta, pero estamos hablando de dos situaciones completamente distintas. Además, a mí no me gusta la connotación que se da en la nota, de acuerdo a palabras del CISEN, de que si tal o cual organización apoyó a tal o cual otra, ambas ya son malas. O sea, ningún movimiento, Priscila, ningún movimiento en México ha surgido nada más como un afán de arrebatar el poder a quien tiene el poder. Todos los movimientos que han surgido en México han sido solamente por el afán de liberación, por el afán que tenemos los mexicanos y los michoacanos en esta ocasión de vivir en un estado de derecho, en un estado donde haya unas reglas simples de convivencia que nos permitan vivir en paz, ¿verdad? Donde no estemos secuestrados por grupos armados, por el crimen organizado legal y por el crimen organizado ilegal, Priscila, por ponerlo más claro, que es como estamos viviendo ahora. Fíjese, señor Vázquez, y disculpe que sea tan reiterativa, pero pues necesitamos aclarar esta nota que salió publicada hace un par de días. Dice la nota, valga la redundancia, detrás de las movilizaciones de autodefensas se encuentran también, fíjese nada más, señor Vázquez, no nada más estos grupos radicales y las guerrillas, sino los intereses de cárteles internacionales de la droga como los de Cali y Medellín que han tenido presencia en Michoacán desde 1974. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo se responde a tanta estupidez, Priscila? Yo necesito un curso... Pues ya nada más les faltó decir que Satanás y Lucifer y Hitler y el espíritu de Osama Bin Laden y... Exactamente, Priscila. Los terroristas del grupo radical islámico... Continúe, por favor, señor Vázquez, disculpe, pero es que esto da risa. No, sí, o sea, mira, da risa, pero tenemos que tomarlo muy en serio. Yo he estado afirmando categóricamente y recurrentemente que el Estado, el gobierno de México tiene como plan, en connivencia con los Estados Unidos, la desestabilización de la nación para poder expoliarla de todos sus recursos naturales. Yo he estado diciéndolo siempre. Este tipo de declaraciones del CISEN, son para ir abonando el terreno hacia esa opinión pública de mexicanos todavía dormidos, idiotizados, que solamente ven el fútbol y los noticieros de Telerrisa y TV Apesta, que ya los bautizamos de ese modo. A ese grupo de población necesitan decirle que somos unos malvados. Y como dices tú, solamente les faltó decir que nos estaba financiando Hitler, y es porque ya se murió. Si usted era vivo, te aseguro que también dirían que nos está financiando. Cualquiera que sea enemigo de ellos, dirán que nos está financiando y que nos está, ¿cómo se llama? Adoctrinando para que hagamos este movimiento. Cuando la verdad, Priscila, lo dijimos, tú lo conoces perfectamente desde el principio, en Michoacán ya no se podía vivir. La vida tenía solamente el precio del estado de ánimo del jefe de la plaza de turno. Teníamos que pagar impuestos doblemente, al cártel legal y al cártel ilegal. A ambos teníamos que pagarlos. Y esa fue la razón del levantamiento. Fíjese, señor Vázquez, ya para concluir con esta nota, en referencia a los lamentables sucesos que acontecieron el pasado 19 de julio, en donde perdieron la vida dos pequeñitos menores de edad, esta nota refiere que fue una acción federal que pretendía anular una manifestación de presuntos integrantes del EZLN que habrían de manifestar públicamente su presencia en esa parte del estado, que la información que recibió el personal del ejército que fue desplazado era que reclamaban la liberación del comandante de las autodefensas, M.I. Verdía, ya que los manifestantes estaban armados dispuestos a recibir bajo fuego a los efectivos militares. Es decir, están afirmando, están informando que integrantes del EZLN estaban ahora sí que infiltrados ahí con los manifestantes. Pues sí, mira, respecto a eso, Priscila, yo siempre y últimamente, con más fuerza, estoy dando una sola recomendación. Si la información viene de los estamentos oficiales, si la información viene de los medios de comunicación oficiales, es mentira. no hay equivocación en ese sentido. No podemos fallar, simplemente lo tomamos como lo que es, algo falso, algo mentiroso, y acertaremos siempre. O sea, eso es una una mentira como un templo, Priscila. Una mentira como un templo. Lo mismo que la detención de S.M.I., que no hemos hablado de eso contigo, me parece. ¿Te imaginas que la acusación de asesinato que tiene S.M.I. es por el enfrentamiento en donde murieron varios compañeros de la policía comunitaria de Aquila, de Hostula, y también murieron un grupo de miembros del crimen organizado? Esa es la acusación de asesinato hacia S.M.I., siendo que S.M.I. es el comandante de la fuerza rural de ese municipio. Y su obligación como fuerza rural o el objetivo para lo que fue creada la fuerza rural fue para defendernos y atacar al crimen organizado. Esa es la acusación más seria que tiene S.M.I. Luego la otra es que se robó un alambre de púas y lo acusan desde el ayuntamiento y claro está, acaba las fuerzas rurales no hace mucho de detener al presidente municipal porque fue el que ordenó el último atentado contra S.M.I. está bien fácil la situación está bien fácil de ver lo que está sucediendo ahora que salgan que la manifestación no era para equilibrar a S.M.I. que era un un esfuerzo de infiltración del ejército zapatista de liberación en los asuntos acá de Aquila pues la verdad es que son noticias para tontos y tonto es el que se lo cree. Señor Vázquez ahora que usted está mencionando a S.M.I. Verdía ¿cuál es su opinión al respecto por qué razón S.M.I. Verdía fue detenido? ¿Es una represalia por las declaraciones que estuvo haciendo durante los últimos meses antes de ser detenido en el sentido pues de la de denunciar públicamente los vínculos de integrantes de los caballeros templarios con personas con personajes que estaban ocupando cargos en el gobierno del estado o cuáles serían la razón por la que S.M.I. está detenido? Mira, esa sería muy bien la excusa esa podría ser muy bien la excusa porque es bueno que nos esté escuchando entienda una cosa los cargos cuando se remueven de una dependencia en el gobierno del estado no significa que se rompen los vínculos con el crimen organizado se heredan o sea el que llega después continúa el vínculo con el crimen organizado así es como funciona si no fuera así en cada cambio de gobierno se acabarían o habría una violencia enorme ¿verdad? en lo que llegaran a llegar llegaban a nuevos acuerdos pero no eso se hereda así como heredan las deudas de la administración también heredan los nexos con el crimen organizado sin importar de qué color sea la gente que llegue hasta el gobierno municipal al congreso local o a la gubernatura del estado ¿verdad? entonces yo digo que es la excusa porque la realidad de las cosas Priscila es que SEMI está en un bando donde no les permiten o no les están permitiendo el saqueo de los recursos mineros de la comunidad ¿verdad? triste lo que viene para SEMI si no está preparado si no actúa con mucha inteligencia ¿verdad? con habilidad para hacer estas cosas le van a matar si le dejan salir de la cárcel le van a matar porque es un estorbo todo se reduce a dinero Priscila todo, todo las actividades de los funcionarios del estado del crimen organizado ilegal también todo se reduce a que están tratando de obtener dinero de una forma o de otra y la riqueza que hay en el subsuelo de la región de acá de aquí la de Hostula son miles de millones de dólares Priscila esa gente mata por un millón de pesos por cien mil pesos ¿qué no van a hacer por miles de millones? ese es el meollo del asunto el problema es una situación económica de dinero y SEMI les estorba es así de sencillo señor Vázquez pues prácticamente usted es el único líder y fundador de los grupos de autodefensa legítimos de Michoacán que continúa en libertad lamentablemente pues tiene que estar prófugo porque pues su vida corre peligro y hay serias amenazas en contra de su integridad física pero pues ya vimos la suerte que corrieron los demás ¿no? el señor Enrique Hernández de Yuruecuaro que en paz descanse fue cobardemente asesinado SMI ahora está preso el doctor Mireles está preso Don Hipólito preso en dos ocasiones asesinaron a su hijo ¿qué sigue para las autodefensas señor Vázquez? a raíz de todo esto Mira para nosotros y más para mis compañeros que siguen en sus casas en donde están y más para los habitantes de todas nuestras poblaciones pues no siguen más que dos caminos uno seguir ejerciendo la autodefensa pero la autodefensa como tal verdad que ya no vamos a estar en casa a que nos vengan a levantar y nos vayan en los moches en el pescuezo como si fuéramos gallinas los compañeros con los que yo hablo constantemente están en esta labor no van a dejar que nadie llegue simplemente a levantarlos ya se han dado casos en mi pueblo se han dado casos cuando miembros de los Viagras vestidos de fuerza rural han querido ir y detener para quizás desaparecer alguno de los compañeros y los han recibido a tiros no salen las noticias no salen ninguna parte pero así los han recibido y eso es lo que cada uno tiene en su mente si alguien quiere hacerles daño pues practicarán la autodefensa recibirán a tiros a quien sea verdad porque es mejor morir defendiendo tu vida que morir amarrado como es lo que nos sucedía en el pasado así que pues tristemente eso es lo que le espera a todos los compañeros verdad que siguen en cada una de las comunidades defender su vida pues con la misma vida de ellos o defender a su familia con su propia vida no hay alternativa la otra alternativa como te digo es la esclavitud es el sometimiento es el convertirnos en aves de corral en mi caso yo he tomado una previsión mayor yo he dicho Priscila cada quien lo puede ver como le dé la gana pero yo he estado diciendo desde el principio de esta lucha que si vamos a ganar es con inteligencia esto no se trata de ser valiente que te matan en el camino este o cosas por el estilo tú eres testigo Priscila porque contigo lo comenté en alguna ocasión de mis advertencias hacia hacia el compañero Enrique hacia el mismo Hipólito verdad de cómo son las cosas ellos todavía creen Priscila que la gente que tiene cargos en el gobierno son seres humanos y no lo son son unos bichos son unas bestias todo lo que quieren es el enriquecimiento les importa un comino la vida de cualquiera de nosotros ellos les da igual quien se muera mientras obtengan beneficios mientras obtengan dividendos y eso mis compañeros no alcanzaron a entenderlo yo ya sí lo entendí desde el principio lo entendí Priscila y tomé mis precauciones de uno y otro modo conforme fue avanzando el movimiento y pues lo sigo haciendo ahora ¿no? yo he tomado mis previsiones yo no me quiero morir en un acto de valentía porque no sirve para nada como ya hablo con los compañeros muerto o preso no tengo ninguna utilidad fuera puedo servir de algo ¿no? poner mi granito de arena a ver si podemos corregir el rumbo del país y del estado pero muerto o encerrado para nada sirvo por eso yo digo que esta es una lucha de inteligencias no de valentías señor Vázquez pues muchas gracias por habernos concedido esta entrevista ¿hay algo más que usted quiera agregar? mira me gustaría agregar algo sobre mi pueblo que a veces lo dejo bastante bastante olvidado este como te habrás dado cuenta o o lo sabrás he estado ya un poco más involucrado en en los movimientos el activismo nacional porque creemos que tenemos que llegarle al corazón de la bestia no estando cortándole cabezas ya nada más entonces de repente olvido durante un rato a mi pueblo ¿no? en días pasados hablamos con los compañeros y acordamos colgar una manta en donde se le hacían reproches este al presidente de la república y este y se señalaban dos o tres detalles de de las cosas que están mal ¿no? tanto en nuestro pueblo como en el estado y en el país cosa curiosa este me gustaría que publicaras Samantha por favor Priscila ya te te envié alguna fotografía ojalá se pueda leer y este y te digo no no es más que una especie de protesta casi light la protesta no reviste mayor gravedad a las tres horas de haber sido colocada ya estaba la fuerza rural la fuerza federal y el ejército para descolgar esta manta como yo digo tiene que ser una manta peligrosísima para llegar a este punto ¿no? de que tengan que ir tantas representación de las fuerzas municipales estatales y federales a este a a quitarla ¿no? pero eso es eso es una muestra clara Priscila del estado en el que estamos viviendo los únicos derechos humanos que tenemos son el de ver oír y callar ¿verdad? parece ser que esa es la la consigna tanto de las autoridades municipales estatales y federales y eso sí me gustaría que quedara constancia de 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 ella señor Vázquez esta manta a la que usted se refiere fue colocada por los pobladores eran unas demandas que le hacían al presidente de la república así es así es por un grupo de de vecinos te digo este lo hablamos lo consensamos no 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 era un mensaje del crimen organizado por eso no ah ok para dejarlo claro por eso te digo Priscilas me gustaría si pudieras este ponerla la fotografía para que la gente vea lo subversivo de la manta yo que quieres que te diga ni siquiera estuve muy conforme con el texto final porque me parece hasta muy servil eso de solicitarle al presidente de la república y cosas por el estilo no es mi forma ¿no? pero pues yo no mando yo no decido entonces los vecinos decidieron ponerla así y te digo es hasta una manta bastante light sin embargo te digo apenas si duró tres horas este expuesta cuando llegaron toda esa cantidad de elementos a quitarla llamé al comandante de la fuerza rural para preguntarle el motivo de la retirada de esa manta y me dijo que no tenía tiempo de contestarme llamé al al teniente Santiago de la partida militar que son los encargados de la seguridad en el municipio para preguntarle por qué habían retirado la manta y me dijo simplemente que ellos no la habían quitado que no habían participado pero yo sé que ellos estuvieron en ese momento también y de la policía federal pues no me contestan en el teléfono hasta este momento así que no sé no sé no sé la razón por qué fue retirada esa manta te digo si la ley es Priscila pues es una simple forma de de quejarse de los vecinos no de de hacer preguntas a nuestro gobierno y pues a ver si se dignara a alguien a contestar pero no la trataron como si fuera una narcomanta y la quitaron inmediatamente gracias Priscila nada más déjeme hacerte una observación es que estoy cayendo en la cuenta en la manta habla de que por qué hay este civiles armados y este y fuerzas policíacas escoltando a civiles en referencia a fructoso comparar en la guía recordarás que hicimos una denuncia contigo también Priscila donde este hombre traía al ejército la policía federal la fuerza rural haciendo cateo cuando este individuo este no es nadie no tiene ningún cargo en la fuerza rural y hace referencia a eso no dice su nombre pero hace referencia a las fuerzas policiales este sirviendo de guardaespaldas a civiles y civiles armados también haciendo de guardaespaldas de individuos e impunemente quiero pensar que por ahí fue el descontento pero quedaría bastante probado como un individuo que nosotros acusamos de mafioso y que tiene comprada al ejército la policía federal y a la fuerza rural pues tiene ese poder como para que vayan y quiten esa manta que si también está dando bueno Gracias.